Música Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video Y en este caso vamos a hablar de Counter Strike Counter Strike que supongo que todos lo conoceréis Pero para el que no lo conozca vamos a hacer una breve descripción Counter Strike es un shooter en primera persona Ya sea la anolínea, es una modificación completa del juego Half-Life Realizada por Millie y DeskLife Quienes lanzaron la primera versión el 18 de junio de 1999 La última versión del juego es el Counter Strike Global Offensive O CSGO como conoce la gente Una de las versiones del juego más jugado en el mundo Antes juegos más recientes como la versión Counter Strike Souls Basado en el Motor Souls desarrollado para el Half-Life 2 Hoy en día es también jugable en GNU, Macintosh, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Y Windows 10 desde la plataforma Steam Pues bien, vamos a hablar de CSGO Counter Strike que fue estrenado el 21 de agosto de 2012 Con el Motor Souls y mismos diseñadores Millie y Skid Para las plataformas de Microsoft Windows, MacOS, GNL, Linux, Playstation 3 y Xbox 360 Como desarrolladores Valve Corporation y Hype by Entertainment Que recibió aparte premios de la Game Awards al mejor juego de eSports Pues bien, vamos a hablar de ello CSGO que como sabéis hace poquito se hizo Free to Play Y le añadieron Battle Royale Hubo muchas quejas iniciales de la comunidad Que ya sabéis que al ponerlo Free to Play Y el juego ser de pago pues es normal que haya quejas Pero bueno, ya ha pasado bastante, bastante tiempo De CSGO por lo que no me parece mal que lo hayan puesto ahora Free to Play Hubo muchísimas quejas por todos estos cambios Ya que la gente está acostumbrada a un tipo de juego en CSGO Que eso no se ha perdido para nada Y parece ser que realmente le funcionó Le funcionó a Counter Strike porque en diciembre de este año pasado De 2018, hace nada, hace unos escasos días El mes de diciembre tuvo 20 millones de usuarios únicos Esto para un juego que estamos hablando Que el juego se inició en 1999 Quiere decir que tiene casi, casi, casi 20 años Bueno, 20 años ya se puede decir justo Pues para un juego que lleva 20 años Es un récord increíble Es la cifra más alta que ha visto nunca un juego en la historia Según... Bueno, más alta de un juego en su historia Según Steam Chats El juego ha tenido un promedio de 395.509 jugadores conectados Durante el mes de diciembre Un 27,5% más si lo comparamos con el mes anterior En el que el juego no era Free to Play Siendo también el mejor dato histórico La parte negativa la encontramos, eso sí En el crecimiento de los jugadores tóxicos o tramposos Al contar con un juego gratuito para todo el mundo Bueno, pues esta es la info La verdad, un gran, gran vídeo Quería hacer para Counter Strike Y ya sabéis que es uno de los juegos Referencia en el mundo del shooter Es un juego que no pasa los años Para él siempre estar primero en retransmisiones Es un juego que igual no es gráficamente El mejor juego, ¿vale? Pero tiene una jugabilidad increíble Que muchos juegos deberían aprender de él Un saludo a todos Ya sabéis, si os gustó el vídeo Suscribiros al canal, dale like Y hasta el próximo vídeo